¡Si super preciazos quieres! ¡Venir a Merco debes! Tomates aladette a $19.99 el kilo, riblets para asar a $64.99 el kilo, molida pulpa de red 90-10 a $114 el kilo, y bistec del 0 del 7 a $121 el kilo cada uno. Vigencia el 2 de octubre. ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco!